El Bif es la mejor fiesta que he dado en mi vida, digo en tu vida, ¡por fin somos populares! ¿Qué hacéis, animales? Los pies en el sofá, acabo de limpiarlo al vapor, salsa en la moqueta, he pasado la aspiradora. ¡Pues a vasos! ¡Vamos! Hola chicos, ¿qué hacéis aquí? Teníamos que preparar el proyecto de ciencias, ¿te acuerdas? ¡Se nos echa el tiempo encima! No, no puedo, estoy enfermo. ¡Qué alucine de fiesta por tu buena salud, Steve! ¡Yujú! La mejor fiesta popular del año, ¿eh? ¿Alguien ha visto a Steve? ¡Eh! La fiesta se ha trasladado de arriba, eso me encanta, mantiene fresca la fiesta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi hijo es un putón! ¡Acabo de hacer la cama! ¡Fuerza debería daros! ¿Cómo lo podéis usar así? Es una persona, no una chica. ¿Por qué los has echado? Por fin soy popular, lo que queríamos. No eres popular, eres...